Vamos a ver el video del video del día de hoy, que se titula en la psicoterapia en el edificio de la entidad, con el maestro José Manuel Reyes, el psicólogo, maestro de festar, con la espiritualidad en la psicoterapia. Buenas noches, pues lo escuchamos. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar la plática acerca de la psicoterapia en el estrés y ansiedad. Estrés y ansiedad y su tratamiento con psicoterapia. Pero necesitamos saber qué es el estrés para saber también cómo coadyuvar su tratamiento con psicoterapia. Estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta del organismo ante cualquier estímulo físico, emocional, espiritual, político, social. El cerebro recibe la información y genera impulsos nerviosos, moviliza músculos, quema glucosa y las glándulas suprarrenales liberan adrenalina y cortisol para la reacción de pelear o huir. El estrés crónico de una vida agitada genera y estrés que incrementa los riesgos en la salud. Es el principal acelerador del envejecimiento. Es importante que identifiquemos que hay diversos grados de estrés. El grado uno, nivel de hiperactividad. El grado dos, nivel de cansancio. Tres, nivel de agotamiento. Cuatro, nivel de ansiedad. Cinco, nivel de depresión. Seis, nivel previo a la enfermedad. Y el exceso de estrés puede generar otras complicaciones. Por ejemplo, en el nivel uno encontramos un nivel de hiperactividad en donde hay una energía nerviosa excesiva e incluso la persona tiene la capacidad de realizar más trabajo del habitual. Digamos que el estrés saludable, el estrés que nos permite llevar a cabo las tareas cotidianas que se presentan a lo largo del día. El grado dos es el nivel de cansancio, en donde las reservas de energía ya no son suficientes y aparece fatiga, somnolencia, trastornos gástricos y musculares. En el grado tres, el nivel de agotamiento, se acentúa la fatiga. Hay mayores perturbaciones intestinales, como síndrome de colon irritable, músculos tensos, dolor y trastornos del sueño. En el grado cuatro, nivel de ansiedad, actividades antes agradables resultan ahora penosas y difíciles. Hay menor capacidad de reacción, hay desinterés, hay insomnio y sentimientos negativos comienzan a aparecer. Hay pesadillas y temores inexplicables. En el nivel cinco, grado cinco, ¿qué es un nivel de depresión? La fatiga es extrema. Hay trastornos gastrointestinales severos, el miedo es sobrecogedor y aparece la desesperación y el deseo de huir de la realidad. En el grado seis, el nivel previo a la enfermedad, hay latidos violentos del corazón, sensación de pánico, respiraciones anhelantes, temblores, escalofríos, sudores que postran a los individuos. El agotamiento severo acaba con las reservas de energía del cuerpo. Ahora, lo interesante de todo esto es darnos cuenta que la mayoría de las enfermedades de la modernidad, como la diabetes, hipertensión, artritis, úlceras, colitis, etcétera, tienen su origen en esta fase del grado seis del estrés. Y como lo decíamos, el exceso de estrés puede generar, en un momento dado, ansiedad. Ansiedad, angustia y temor. Sensación subjetiva de amenaza, pero no se reconoce algo concreto, es un miedo indefinido. Es decir, tengo esta sensación de angustia, de temor, pero todavía no sé precisamente qué es lo que lo está originando. Estamos ya en un nivel de ansiedad. Miedo, reacción normal frente a los peligros que son claramente reconocidos por el individuo. Crisis de ansiedad, fobias, trastornos obsesivos compulsivos, hipocondriasis, hiposexualidad, entre otras. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de los síntomas y los signos. Por ejemplo, hay palpitaciones de elevación de la frecuencia cardíaca, hay una sensación de ahogo, de falta de aire, mareo o desmayo, miedo a perder el control, miedo a morir, inexplicable, angustia existencial. Forman parte de los signos y síntomas de la ansiedad en las sociedades y en los individuos hoy en día. Pero además, la ansiedad puede derivar en estrés oxidativo a nivel celular, que no es otra cosa más que el envejecimiento prematuro. Hay un incremento de oxidación, las células se oxidan y en un momento determinado los procesos de envejecimiento se aceleran. Hay inflamación crónica. La inflamación crónica en un momento determinado no es una enfermedad propiamente dicha, sino es un mecanismo biológico de respuesta celular ante las agresiones. El problema en sí es que un órgano o todos los sistemas en un momento dado están constantemente inflamados, están constantemente bajo el estímulo estresante y esto, esto es la raíz de todas las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, de artritis, de diabetes, de asma, de gastritis, de colitis, de lupus, de infarto cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una larga lista de enfermedades crónico-degenerativas que tienen su origen en el estrés oxidativo, en la inflamación crónica. Y esto lo vamos a llamar en psicología síndrome del trabajador quemado. El síndrome del trabajador quemado es una circunstancia que hoy en día cada vez padecen más personas. Se encontró que estaba muy relacionado con las personas que se dedican a la docencia, pero también se encontró en médicos, en taxistas, en diferentes personas, pero hoy en día es una característica que encontramos casi en todas las profesiones. El síndrome del trabajador quemado, que no es otra cosa que el resultado de lo anteriormente dicho. Es decir, estrés oxidativo e inflamación crónica. Veamos los signos y síntomas del síndrome del trabajador quemado. La pregunta es, ¿por qué estaré tan cansado? Es una pregunta que nos formulamos muy a menudo. Es decir, hay agotamiento severo, fatiga crónica, ansiedad, depresión, insomnio. Hay gastritis, colitis, dolores musculares y migrañas. Y también, importante, cambio de carácter y trastornos de la conducta. Todo eso debido al exceso de cortisol y de adrenalina que está minando, de alguna manera, nuestros sistemas y el cerebro. Recordemos que un exceso de cortisol y adrenalina intoxican el medio interno, tanto celular como neuronal. Entonces, comienza a haber cambios de carácter y cambios en trastornos de la conducta. Diagnósticos y pronósticos. En un momento determinado, los médicos hacen análisis de gabinete y demás, pero salen normales porque este síndrome no aparece en los estudios. Ahora bien, si no se combate de manera adecuada el síndrome del trabajador quemado, llevará, como ya lo decíamos, al envejecimiento prematuro, enfermedades autoinmunes y los terribles infartos, hipertensión, diabetes, depresión, vitiligo, lupus, entre muchas otras enfermedades que hoy en día aquejan a la población. Es muy importante darnos cuenta, en este esquema, cómo es que vamos llevando nuestra vida y cómo va teniendo este impacto en la salud. La enfermedad no es un proceso aleatorio, no es un proceso que sale de la nada. Es la suma de varios elementos que en su conjunto van a formar y a provocar enfermedad. En el siguiente diagrama podemos darnos cuenta de cómo las enfermedades de la modernidad son todos aquellos padecimientos que han adquirido proporciones de epidemia en todo el mundo y debido a los cambios drásticos en los estilos de vida de las personas, alimentación y avances de la tecnología que a partir de 1950 a la fecha son causa o efecto de envejecimiento prematuro y acelerado. A esto le podemos aunar el no ejercicio, drogadicción, alcoholismo, farmacodependencia, mala nutrición. Hoy sabemos que el tema de la alimentación es realmente importante porque somos lo que comemos. Nosotros estamos constituidos de los nutrientes que obtenemos de los alimentos. Si la persona no se nutre de manera adecuada, imaginemos el medio interno celular. Sabemos que las células, las neuronas, las hormonas, todo ello forman parte de acuerdo a la calidad de nutrientes que una persona ingiere. Entonces imaginemos un poco. Personas que comen alimento chatarra, comen comida rápida, en lugar de beber líquidos como agua, refrescos, sodas, etcétera, etcétera. Y entonces ese será el medio interno en el cual sus células, sus neuronas, hormonas y demás neuroquímicos, neuropeptidos tendrán que abastecerse de esos nutrientes artificiales. El estrés, como lo estamos viendo, es una enfermedad mortal. Aunado a ello, la contaminación en tierra, aire, agua y alimentos provocan daño y disfunción celular generalizada. A su vez, esto lleva a un agotamiento crónico, ansiedad y una irritabilidad. Imaginemos, tan solo pensemos un poco. Nuestro cerebro está constituido en su mayor parte de ácidos grasos. Un 70% del encéfalo humano está constituido de ácidos grasos. Y pensemos en la calidad de las grasas que comemos a diario. Esas grasas, esos aceites polisaturados, requemados, de las gorditas, de las garnachas, de toda esa comida, que en un momento determinado, seguramente los que venden estos alimentos, no se preocupan en ir renovando esos aceites. Pues bien, esos aceites van a formar parte de la constitución de nuestras neuronas. Entonces no es difícil darnos cuenta cómo por eso hay tanto trastorno en la conducta. Por eso hay tantas personas que cambian su manera de ser y de estar en el mundo debido en gran medida a la mala nutrición. Si aunamos el estrés, contaminación, no ejercicio, etcétera, pues bueno, tenemos una pandemia, una epidemia de enfermedades mentales, de trastornos de la conducta. Ahora, después de esto vamos a ver que llevamos a una inflamación crónica celular. Aparece gastritis, colitis, dolores, obesidad, alergias y depresión. Nos damos cuenta que la enfermedad no es aleatoria, no es producto de un solo elemento, sino es producto de varios que actuando juntamente, en conjunto, es decir, de manera holística, también pueden generar un estado de enfermedad. Ahora, esto a su vez va a desencadenar enfermedades crónico-degenerativas cardiovasculares, infarto al miocardio, hipertensión arterial, son causas primarias de muerte en todas las sociedades del mundo industrializado, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, inmunidad, es decir, se ve afectada el sistema inmune, alergias, infecciones frecuentes, asma, lupus y todo aquello que tenga que ver con enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, esclerodermia, etcétera, y neuropsiquiátricas, depresión, bipolaridad, esquizofrenia. Y todo esto nos lleva al temido cáncer, cáncer de estómago, de próstata, de pulmón, de cerebro, en sus diferentes manifestaciones, todo esto derivado de daño y disfunción celular generalizada, inflamación crónica celular y que nos lleva en un momento determinado a las enfermedades crónico-degenerativas y finalmente, por decirlo de alguna manera irónica, la sedes en el pastel, el cáncer. Creo que es importante aquí darnos cuenta qué importancia tiene el aprender a controlar y a regular el estrés de la vida cotidiana. Es imposible dejar de sentir estrés. Todo el tiempo estamos en un medio estresante. Y el estrés, hasta cierto punto, es saludable, siempre y cuando no estemos en un constante estado de estrés, sino sepamos regularlo, sepamos moldearlo, sepamos modificarlo. Ahora, la musicoterapia, en un momento determinado, se va a convertir en un medio eficaz, altamente eficaz, para poder regular la respuesta de estrés. Pero, ¿qué es la musicoterapia? Básicamente, la musicoterapia está constituida por dos términos. Música, del griego musa, que se relaciona con las ocho musas griegas, el arte de combinar sonidos y silencios en un determinado tiempo. Y terapia, del griego, terapeia, que significa ayudar, atender o tratar. Entonces, la musicoterapia, como función de la música y la terapia, es a la vez un arte, una ciencia y un proceso interpersonal. ¿Cómo coadyuva la musicoterapia? La musicoterapia es sumamente diversa. Se emplea en escuelas, en clínicas, en hospitales, en centros de rehabilitación, asilos para ancianos, centros de desarrollo infantil, instituciones de salud mental, prisiones, centros de salud comunitaria, institutos y en la práctica privada. La musicoterapia, en un momento determinado, tendrá un efecto importante para reducir los niveles de estrés y la ansiedad. A través de que es una forma de arte, la musicoterapia es organizada por la ciencia y enfocada por el proceso interpersonal. En tanto, ciencia, el arte la revitaliza y la relación terapeuta-paciente la hace más humana. En tanto, proceso interpersonal es motivada y realizada a través del arte y guiada por la ciencia. Los estudios actualmente de neurociencias nos demuestran el impacto que la música tiene en nuestros cerebros. Literalmente, la música impacta directamente en el sistema neuroendocrino, es decir, en el sistema endocrino, en las hormonas, en el estado de ánimo y en la producción de neurotransmisores. Hemos sabido que la música, en un momento determinado, estimula todas las áreas del cerebro, desde el hemisferio cerebral izquierdo, pasando por el hemisferio cerebral derecho, la corteza prefrontal, áreas más sofisticadas como el hipotálamo, que vamos a ver más adelante, el sistema límbico, la corteza occipital, la corteza temporal. No hay área en un momento determinado que no esté estimulada por la música. No existe un área en el cerebro que no esté al margen del estímulo musical. La corteza sensitiva es un ejemplo claro, es decir, escuchamos la música y después la corteza motora nos lleva a qué cosa? Al impulso de movernos, al impulso de bailar. Definir musicoterapia solo basados en uno de estos aspectos es el ignorar su propia esencia. De alguna forma, la musicoterapia debe ser concebida de modo que abarque este enfoque holístico y al mismo tiempo conserve su integridad. Por ejemplo, en un momento determinado, cuando tenemos pacientes con determinadas características, es decir, un hipotiroidismo, podemos impactar de manera efectiva en su enfermedad a través de las experiencias musicales. Sabemos que las características de nuestros pacientes con hipotiroidismo es tendencia a la depresión, tristeza, falta de ánimo, depresión, en pocas palabras. Para ello, nos vamos a dar cuenta de que la música genera la respuesta de relajación. ¿Qué es la respuesta de relajación? En 1975, el doctor Herbert Benson demostró con experimentos científicos que el hipotálamo y todo el sistema límbico tienen en el nombre un mecanismo propio, mediante el cual cualquier método de concentración mental lleva al individuo a un estado profundo y de reposo, denominado respuesta de relajación. Sabemos que todas nuestras emociones y nuestros estados de ánimo lo rigen los neurotransmisores y las hormonas. Entonces, nos damos cuenta cómo la música en un momento determinado puede afectar nuestro sistema neuroendocrino positivamente o negativamente. Las experiencias se basaron en el trabajo del doctor Walter Rudolf Hess, fisiólogo suizo, ganador del premio Nobel en 1949, quien estimulando eléctricamente cierta área del hipotálamo, el cual forma parte del sistema límbico, de un gato producía una respuesta de lucha o huida, es decir, la reacción típica de un gato cuando se enfrenta a un perro. Luego, al estimular otra área también dentro del hipotálamo, en este caso el núcleo acúmbens, se obtenía una respuesta totalmente diferente a la anterior. Rudolf Hess la describió como un proceso restaurador y protector del exceso de estrés. En el hombre, dicho proceso fue denominado respuesta de relajación, y con él se obtiene gran tranquilidad psíquica y relajación física. Pues, ¿qué creen? La psicoterapia en un momento determinado tendrá impacto directamente para generar la respuesta de relajación. En un paciente con estas características como ansiedad y depresión, vamos a ir modulando la actividad eléctrica del cerebro de nuestros pacientes. Por ejemplo, una música que nos lleve a ciertos estados cerebrales, nos permitirá en un momento determinado ir regulando de manera natural la producción de hormonas y de neurotransmisores en dicho paciente. ¿Pero qué son las ondas cerebrales o los ritmos cerebrales? Se conoce ahora que la respuesta de relajación es concordante con la liberación de endorfinas y los ritmos cerebrales alfa y téticos. Se concluye que una música curativa es aquella que genera la respuesta de relajación. Inhibe el estrés crónico, inhibe la ansiedad, inhibe todos los mecanismos de inflamación crónica, etc. Y nos pone en concordancia con la frecuencia vibracional del planeta Tierra. Esta frecuencia vibracional del planeta Tierra la vamos a conocer como resonancia Schumann, que veremos la importancia que tiene en otro momento, porque es una importancia realmente significativa. La resonancia Schumann en un momento determinado es la resonancia que encontramos en la naturaleza, la frecuencia que encontramos en los bosques, la frecuencia que encontramos en el mar, en los ríos, en todo lo que tenga vida de manera natural. Esta resonancia Schumann está directamente relacionada con la actividad eléctrica del cerebro de las ondas alfa en el ser humano. Sabemos que el impulso electroquímico generado en las neuronas provoca las ondas cerebrales que observamos en un electroencefalograma. Y se tienen cinco ritmos. El ser humano produce cinco ritmos diferentes que a continuación vamos a conocer. El estado delta del sueño. El estado delta del sueño es cuando la actividad eléctrica del cerebro está entre el 0.5 a 3 Hz o ciclos por segundo. Esta respuesta de estado delta la conocemos como el estado del sueño profundo. Es el ritmo del descanso total y dura más o menos de una hora a hora y media del tiempo total del sueño. Es decir, de las ocho horas, o bueno, eso sería lo adecuado, que es el sueño, hora y media estamos en estado delta. Es decir, la actividad eléctrica del cerebro es la más baja posible. La melatonina es su principal neurotransmisor. La melatonina está relacionada, es una hormona maravillosa, con potencializar el sistema inmune, por ejemplo. Si la melatonina está baja, en un momento dado se presentan trastornos del sueño. Los trastornos del sueño muchas veces tienen orígenes en la ausencia o en la poca producción de la melatonina. La melatonina se produce en la glándula pineal en un momento determinado, es la que se encarga de producir melatonina. Pues bien, el estado delta es el encargado de generar esta fase de actividad eléctrica. Estado theta, muy importante para la salud. Estos dos, theta y delta, son muy importantes para coadyuvar la salud humana. El estado theta es el estado entre 4 y 7 ciclos por segundo. También es del hemisferio cerebral derecho, al igual que el estado delta. Es el ritmo del chamán. Lo llamamos así porque es la fase intermedia entre la conciencia y la inconsciencia. Es decir, es el estado en donde te encuentras cuando estás todavía soñando y comienzas a darte cuenta de los estímulos auditivos del exterior. Es decir, los vehículos que pasan, alguien que se levanta ya a bañarse, etc. Pero todavía estás en un estado de inconsciencia entre el sueño y la conciencia. Este es un estado muy importante para la salud, el estado theta. El estado theta está relacionado con la serotonina. La producción de serotonina está muy relacionada con el estado theta. Y sabemos que la depresión, por ejemplo, es una ausencia de qué? Así es, de serotonina. Entonces, si coadyuvamos la producción de serotonina de manera natural a través de ciertas músicas que nos van a llevar a poner a nuestros pacientes en estado theta, evidentemente estamos favoreciendo la producción de melatonina y de serotonina. El sistema serotoninérgico se activa, lo estimulamos por medio de la música y de manera natural podemos potencializar el aumento de la serotonina. Recuerden ustedes, para que podamos dormir tenemos que pasar de manera ineludible por el estado theta. Si no llegamos al estado theta, evidentemente no podemos pasar al delta. Ahora, encontramos antes o después, como quieran verlo, un estado que le vamos a llamar el estado alfa. Estado alfa de actividad eléctrica en el cerebro, que es entre 8 y 13 ciclos por segundo. Este también es del hemisferio cerebral derecho y aparece en estados de relajación y de quietud, de paz, y además es el ritmo del superaprendizaje. Si queremos aprender de manera significativa, lo mejor será ubicarnos en un estado cerebral alfa para poder aprender de mejor manera. Los neurotransmisores de este ritmo, precisamente acetilcolina, es el neurotransmisor asociado al aprendizaje significativo, serotonina y endorfina. Ya vimos la importancia que tiene la serotonina y también aparece uno más, la endorfina. Ligada al placer, al bienestar, y ¿por qué no decirlo? A la salud. Tenemos otro estado. Nos damos cuenta que vamos de menos a más. De menor actividad eléctrica a mayor actividad eléctrica del cerebro. Beta. Estado cerebral beta entre 14 y 28 ciclos por segundo. Este ya es parte, forma parte del hemisferio cerebral izquierdo. Se caracteriza por el pensar analítico. La lógica es la parte del cerebro que realizamos para operaciones matemáticas, para el habla, el lenguaje. El ritmo es cuando estamos estudiando de manera apresurada, o cuando vamos manejando, o vamos conduciendo un vehículo, o cuando estamos buscando una dirección, o cuando estamos aprendiendo en una clase. Estamos en un estado cerebral beta, de conciencia. La cetilcolina, en este sentido, es el principal neurotransmisor. Hasta ahí todo está bien. Todo es saludable. El punto es que cuando nos encontramos en estado gamma, que es la actividad máxima, la actividad eléctrica exacerbada, que se relaciona con todo lo anteriormente dicho. Es decir, la respuesta del estado cerebral gamma se relaciona con el estrés, con la oxidación crónica, con el antienvejecimiento, con la ansiedad. Y nos damos cuenta que es de mayor de 28 ciclos por segundo. Es del hemisferio cerebral izquierdo también, y es la respuesta de agresión, la respuesta de huida, que leíamos anteriormente, la respuesta al estrés, y que se relaciona con el estrés crónico, con el síndrome del trabajador quemado, con la inflamación crónica, con las enfermedades autoinmunes, etc. Aquí, ¿qué sucede? Hay un exceso de cortisol, de adrenalina y de glutamato. Este último es un neuroexcitador. Que en un momento dado, si la persona está en un estado constante, en este estado gamma de actividad eléctrica del cerebro, las preocupaciones, en un momento determinado, forman parte importante de este estado, entonces comienza, como lo mencionaba anteriormente, comienza a haber una intoxicación del medio interno. Sabemos que el exceso de cortisol es neurotóxico, al igual que el exceso de adrenalina, y por supuesto, el exceso de glutamato. Se convierten en neurotóxicos, y entonces comienza toda esta cascada de complicaciones, a nivel mental, y desde luego, físico. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué haremos con un paciente con ansiedad a través de la musicoterapia? Teniendo ya estas referencias, en un momento dado, sabemos que un paciente con hipotiroidismo, o con que sufre depresión, lo ideal será llevarlo a través de ciertas músicas a un estado cerebral alfa. Habíamos dicho que en un estado cerebral alfa, hay serotonina y hay endorfinas. Entonces, a través de ciertas músicas, podemos coadyuvar este proceso neuroquímico de manera natural, para que nuestros pacientes mejoren su calidad de vida. También nos llevamos a un estado cerebral teta, en donde aumentamos de manera significativa la producción de serotonina. Aquí es importante darnos cuenta y diferenciar que habrá estados ansiosos, de tipo endocrino, y estados de ansiedad que tienen que ver con estímulos externos. Recordemos que nosotros, que nuestro sistema neuroendocrino, está sujeto a los estímulos del medio ambiente, estímulos externos y a estímulos internos, es decir, neuroendocrinos. Para los pacientes con características endocrinas, de que sus enfermedades son de origen endocrino, el tratamiento vendrá a ser, de alguna manera, coadyuvante al tratamiento que ya tienen de cajón, al tratamiento médico. Es decir, no vamos a sustituir con la musicoterapia el tratamiento médico. Pero sí podemos coadyuvar de manera significativa a que nuestros pacientes con depresión, por ejemplo, o un paciente con hipotiroidismo, mejore su producción de serotonina, y por ende mejore su calidad de vida, su calidad de ánimo, recobre las ganas de vivir, etc. Por ejemplo, en un paciente con ansiedad generalizada, podemos inducir con ciertas músicas la respuesta de relajación alfa, por ejemplo, que se empiece a relajar, y por ende la respuesta de relajación en estado theta. Esto es muy importante saberlo, que podemos regular la ansiedad, llevando a nuestros pacientes a estado cerebral theta y estado cerebral alfa. Ahora, en un momento determinado, también cabe señalar que podemos llevar a nuestros pacientes con ansiedad, o con depresión, hasta un estado beta. Es decir, en donde el paciente todavía pueda, en un momento determinado, tener, encontrar un sentido existencial, y recobrar nuevamente esta conexión con el mundo, y encuentre nuevamente un sentido a su existencia. Ahora, a través de ciertas músicas, siguiendo este proceso, es decir, estado de relajación alfa, y después llevarlo al estado beta, podemos ir estimulando la producción de los neuroquímicos, a través de la música, para que nuestro paciente, con depresión o con ansiedad, en este caso, vaya aprendiendo a autorregular. Ahora, es importante darnos cuenta que la música, en un momento determinado, como cualquier tratamiento, tiene una temporalidad. Es decir, en un momento dado, el paciente se va a sentir bien, la música le va a hacer sentir bien. Pero al igual que todo medicamento, y que todo fármaco, tiene un periodo de vida, en el organismo. Entonces, queremos que se prolongue, en un momento dado, la sensación de bienestar, la sensación y el estímulo de los neurotransmisores, entonces, recomendamos ahí, que el estímulo musical, se convierta en eso, en una terapia. nos damos cuenta, entonces, cómo la musicoterapia se va convirtiendo, en una manera natural, de ir regulando la actividad eléctrica del cerebro, y por ende, de los neurotransmisores, y de las hormonas. vamos a escuchar, en un momento determinado, un poco de música, un poco de música, para, vivenciar, en nosotros mismos, esta respuesta, de relajación, esta respuesta, en el organismo, que en un momento determinado, me irá produciendo, la respuesta de relajación. Vamos a darnos unos minutos, para escuchar, un poco de música, que nos genere eso, primeramente, la respuesta de relajación. Gracias. ¡Gracias! 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 Como nos podemos dar cuenta, estamos ya en un estado de relajación alfa. La música, de manera natural y sorprendente y además maravillosa, nos va llevando, a través de este estímulo sensorial auditivo, a que nuestro sistema neuroendocrino, nuestro sistema nervioso central, comience a liberar neurotransmisores, como los que ya hemos hablado, estimule el hipotálamo, el sistema límbico, y hay una serie de reacciones bioquímicas maravillosas en donde comenzamos a producir serotonina, endorfina, bienestar, placer, felicidad. Nos damos cuenta como en un momento determinado, el estímulo musical, de acuerdo a la música que seleccionemos, irá teniendo cada vez un impacto mayor. En un momento determinado, escuchemos otro ejemplo, en donde pasaremos de la respuesta de relajación a un estado todavía más profundo, de relajación un estado teta. Pongamos atención por unos minutos, y como la música nos llevará todavía a una relajación mayor. ¡Gracias! 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 Nos vamos dando cuenta como nuestra respiración cardíaca, nuestra frecuencia cardíaca y nuestra respiración se van haciendo cada vez más lentas. Como nuestra respiración se va normalizando, nuestra frecuencia cardíaca va descendiendo. Como nuestra percepción se va haciendo más clara, más lusica. Como nuestra respiración, los procesos de darse cuenta están presentes. En este estado, estamos próximos a un estado cerebral delta, en donde hay una gran cantidad de serotonina produciéndose. Si continuáramos escuchando esta pieza por más tiempo, indudablemente nos dormiríamos. Es decir, pasaríamos a estado cerebral delta, en el cual no solo producimos serotonina, sino también melatonina. En el cual fortalecemos nuestro sistema inmune y se ve reflejado en una buena calidad de vida. A través de esta plática, he querido compartirte una pequeña muestra del poder sanador y del poder efectivo que tiene la música para ir regulando tu actividad eléctrica, de tus ondas cerebrales. Y cómo tiene este impacto en nuestro sistema neuroendocrino. En un momento dado, la lección, la enseñanza a llevarnos hoy en esta noche es como la música cual ayuda de manera efectiva y poderosa en el estilo neuroendocrino para el bienestar y el bien vivir, tanto de nuestros pacientes como de nosotros mismos. Si gustas cerrar tus ojos, escuchar un poco más el estímulo auditivo, la música. Gracias. 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 de la música. Vamos a ir abarcando desde los pacientes en pediatría hasta llegar a los pacientes geriátricos. Vamos a conocer sus principales características de acuerdo de edad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Sus principales patologías correspondientes a cada sección, a cada fase de la vida y su tratamiento coadyuvante con musicoterapia. Y en verdad conoceremos técnicas, conoceremos maneras poderosas de influir de manera saludable en la vida de nuestros pacientes. Y desde luego teniendo un impacto en la vida de nosotros mismos, viéndose reflejado en un bienestar, en un bien vivir, mejorando nuestra salud mental, mejorando nuestra salud física, por ende, iremos conociendo diferentes técnicas, diferentes métodos a través de la musicoterapia para ir coadyuvando en las diferentes patologías que se puedan presentar a lo largo de la vida de un ser humano. Todo en un marco vivencial, como es la musicoterapia, en donde iremos enriqueciendo nuestro proceso también, nuestro proceso evolutivo como seres humanos, nuestro proceso transpersonal, por qué no decirlo, nuestro proceso de desarrollo espiritual, de desarrollo psicológico, de maduración, de darnos cuenta como la música en un momento determinado, se convertirá en una herramienta poderosa para generar salud y bienestar en las personas. ¿Cómo generaremos bienestar, salud y bien vivir a través de la música? Hoy en día nos bombardea la industria farmacéutica y otras más con drogas que no van a resolver de manera significativa la enfermedad. A través de la musicoterapia aprenderemos y nos daremos cuenta de un recurso altamente efectivo y sobre todo natural para ir generando salud en la vida de las personas y en la vida de nosotros mismos, de nuestros pacientes. Aprenderemos técnicas que van a enriquecer nuestra práctica profesional de manera significativa. Aprenderemos a ser más eficaces con el apoyo de la música, del sonido y desde luego de los instrumentos terapéuticos que van a formar parte de este curso. Aprenderemos a utilizar diferentes instrumentos con características especiales, terapéuticas, de relajación, de activación, de la energía, de cambios de humor, de catarsis, energéticos, pero también de relajación, como la música que escuchamos de fondo. Todo esto y mucho más estaremos por descubrir en nuestro próximo curso de musicoterapia enfocada en las diversas etapas del desarrollo de la vida de un ser humano. Este es un curso único, no tiene precedentes, al menos que yo sepa, y es una oportunidad realmente significativa de darnos cuenta del poder y de la virtud que tiene la música para generar el bien vivir en una persona. Dejaré estos últimos minutos para que la música siga su curso para posteriormente ir a la sección de preguntas. Muchas gracias y espero que hayas disfrutado este seminario en línea. Mi nombre es Josué Villarreal Reyes, musicoterapeuta. Gracias. 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 Bien. Gracias. Juan. Eleodoro Gómez nos dice, es la primera vez, muchas gracias. es lo que estaba buscando hace tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo puedo seguir aprendiendo o cómo puedo tomar el curso si no vivo en la Ciudad de México? Ah, qué interesante pregunta. Este curso, este curso de ayer, va a estar en dos módulos. El Centro de Vivencia trabaja en tres modalidades, que es de manera presencial aquí en la Colonia Roma, en Monterrey 150, despacho 309 en la Ciudad de México, pero también tenemos la modalidad en vivo por internet. Eso es, que ustedes pueden ingresar en tiempo real a la clase, que va a ser los días miércoles de 10 a 1 de la tarde, y pueden participar y hacer sus preguntas y el profesor les va a responder en el momento. Es como si estuvieran aquí de forma presencial, y también tenemos la modalidad que ya conocemos como en línea, esto es que las clases quedan grabadas, y ustedes pueden verlas en cualquier otro momento, se envía el material, y las asesorías son permanentes con el profesor. Así que no hay motivo por el cual no pudieran ingresar viviendo en cualquier parte de la República, o incluso tenemos alumnos que son de otros países. Además de que el Centro de Vivencia, siendo asociación civil, cuenta con becas del 50%, solo 10 por grupo, así que yo les recomiendo que aprovechen. Alma Mejía nos pregunta, ¿hay música que tenga un efecto contrario o toda la música puede servir para la musicoterapia? Muy buena pregunta. Efectivamente, la selección de la música es muy importante, porque no toda la música se convierte en música terapéutica. Hay música que nos va a producir precisamente lo contrario, la respuesta de excitación, de ansiedad, de estrés. Encontramos un ejemplo claro en cierto género de música electrónica, en donde las pulsaciones de bits por segundo son demasiado altas. Entonces, se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta, se estimula el sistema neuroendocrino y empieza a haber una cascada de reacciones neuroquímicas acelerada. Entonces, hoy en día muchos jóvenes están sufriendo enfermedades, inflamación crónica, etcétera, exceso de producción de ciertas hormonas que en un momento determinado se originan por el estímulo de ciertas músicas electrónicas. Sabemos que es una música artificial que en un momento determinado no es lo adecuado. Es como el principio natural. Lo natural siempre será benéfico. Lo artificial, ahí ya no tanto. Gracias. Ana Karen Mena nos dice, muchas gracias, en verdad es una información que enriquece como personas y para quienes somos futuros profesionistas en el área de la psicología. considero importante en demasía estas técnicas alternativas que nos brinden como un, como bien mencionó, una solución más natural para el cuerpo humano y que nos lleva a un estado de tranquilidad y bienestar propio. Sí, y la mejora de la salud, la concentración, las habilidades, los recursos, la sensación de liderazgo más elevado. Sí, por supuesto. Gracias. Olga Musiño dice, ¿la psicoterapia sustituye a una terapia formal o es para trabajar en conjunto con la psicoterapia? De alguna manera se complementa. La psicoterapia no vendría a sustituir en un momento determinado, es un complemento muy eficaz, muy efectivo para ir acompañando otros procesos terapéuticos, ya sea tratamientos médicos o acompañar el proceso psicoterapéutico. De alguna manera vamos a ir viendo la relación que existe porque la musicoterapia trabaja a partir de un modelo psicoterapéutico. Puede ser gestal, puede ser sistémico, puede ser enfoque centrado en la persona de Rogers, logoterapia, etcétera. Y coadyuva de manera significativa a los procesos psicológicos de nuestros pacientes. Bien, gracias. Y va ligada a una pregunta de Paulina García que nos pregunta si puede haber una reestructura cognitiva con la musicoterapia. Absolutamente. Ahora, en un momento determinado, recordemos que la música estimula prácticamente todas las áreas de la corteza cerebral. Y desde luego, ahora, no aquí en un momento determinado podemos estimular, por ejemplo, la rehabilitación de pacientes en un momento determinado, por ejemplo, pacientes que sufrieron un derrame cerebral, un infarto cerebral, por ejemplo, coadyuvar por medio de música muy activadora, como de percusiones, de tambores, para acompañar las terapias, las fisioterapias de rehabilitación. Evidentemente, el fisioterapeuta se encargará de motivar los músculos y los nervios inmovilizados y, desde luego, el estímulo con la música será directamente en esas áreas que están siendo o que están siendo estimuladas con la fisioterapia. Gracias. José Eduardo Ayala nos dice, ¿cuáles son y cómo se escoge el sonido? Ya que mencionaste que hay instrumentos específicos. Bien, muy buena pregunta. Cada instrumento posee propiedades y características individuales, es decir, el violín tendrá ciertas características, la flauta, por supuesto, pero también hay instrumentos terapéuticos, por ejemplo, instrumentos terapéuticos como las flautas, la cotas, que nos van a ir produciendo diferentes estados, diferentes respuestas de estado de ánimo. Las percusiones siempre van a ser un instrumento que nos va a generar energía, que nos va a estimular, que nos va a motivar, que nos va a energetizar. Pero, por ejemplo, las flautas y las cuerdas y algunos otros instrumentos que ya iremos conociendo en el curso, nos van a generar, de manera natural, respuestas de relajación. Hay unos instrumentos que se llaman océano, son unos instrumentos tipo tambor, que tienen adentro arena de mar y algunos cuarzos, arena de cuarzo o grava de cuarzo, que emulan mucho la respuesta o el sonido, más bien, del océano y generan respuestas de relajación. Por eso se llaman océanos. Es toda una ciencia y un conocimiento muy apasionante el ir descubriendo las propiedades terapéuticas de cada instrumento. Gracias. Ingrid, Angélica Ruiz nos dice... Ah, ok, ya habla sobre la certificación. Este curso te da una constancia por parte del Centro Vivencial, que ya lleva 15 años funcionando, pero además hay una constancia expedida por la Secretaría de Trabajo como capacitador para dar este tipo de terapia. ¿Qué compositor recomiendas? Nos dice Juan Elidoro, además de Bach y Mozart. Bien, es una excelente pregunta. Cada compositor tiene diferentes interacciones con diversas áreas de la conducta humana. Por ejemplo, Bach sabemos que tiene mucha interacción con la formación de líderes. La música de Bach es excelente para promover el liderazgo de una persona. Mozart, desde luego el bienestar, el bien vivir, endorfina, felicidad, etc. Pero Vivaldi, Vivaldi, por ejemplo, es uno de mis compositores favoritos. Es una música realmente tan relacionada con lo humano, con las diferentes emociones que tenemos. Vivaldi, si queremos vivenciar nuestra humanidad, en un momento dado, pasando por todos los afectos, por todas las emociones y vivencias humanas, la música de Vivaldi será una excelente opción a descubrir. Muy bien, gracias. Jorge Alberto Medina nos pregunta, bueno, aparte de felicidad, ¿hay dos o tres melodías que nos pueda recomendar para aplicar esta técnica? Sí, por ejemplo, queremos, la música barroca se ha demostrado en estudios científicos, tiene gran interacción en favorecer el estado de relajación alfa, que vimos en la presentación está relacionado al ritmo del superaprendizaje. ¿Qué quiero decir? Escuchando música barroca podemos favorecer en un momento dado el buen aprendizaje porque estamos favoreciendo la producción de acetilcolina. Ahora, si queremos ir más a una respuesta de relajación, la misma música barroca, pero en los tiempos lentos, por ejemplo, los adayos, los adayos del periodo barroco, nos promueven de manera muy eficaz la respuesta de relajación. Bien, gracias. Viviana Beris nos pregunta, ¿trabajo en una preparatoria? Tengo alumnos con problemas de ansiedad ante los exámenes, los que hacen que bajen calificaciones. El temario del curso puede proporcionar estrategias para trabajar con este tipo de problemática. Déjame comentarte, Viviana, que el centro vivencial trabaja directamente con empresas y con escuelas para problemas específicos. Y este curso de musicoterapia y otros talleres que tenemos, sí podemos ir a trabajar con tus maestros o a las empresas o a las escuelas directamente y hacer un traje a la medida de acuerdo a las necesidades que tú tengas. Se diseña un programa y entonces podemos impartirlo para que se mejore específicamente lo que se tenga que solucionar en tu escuela. Claro que sí, nos puedes llamar. Ok, Winfrido Agapito Vega nos dice, armónicamente hay estudios que muestran que el uso de una séptima o algún tipo de acorde genera emociones específicas. Es una maravillosa pregunta. De hecho, el acorde de séptima, tú sabes que existen diversos acorde de séptima, séptima mayor, séptima menor, acordes de séptima de dominante, séptima disminuida, séptima aumentada, etcétera. Bueno, en un momento determinado los acordes de séptima mayor tienen una interacción pero maravillosa. Es decir, tú tocas un acorde de séptima mayor, solcirrefa sostenido, por ejemplo, y bueno, la liberación de endorfinas y de serotonina se incrementa de una manera impresionante. Eso lo utilizan mucho en la música comercial. Por ejemplo, Michael Jackson, los grupos de música comercial utilizan mucho las séptimas mayores, precisamente por eso se vuelve tan consumible la música comercial. ¿Por qué? Porque se acer... Desde luego, en esta función. Muy buena pregunta. Bien. Itzel González dice, hola, mi nombre es Itzel, me encantó el contenido presentado, curso el tercer semestre en su ayer de Iztacale y ahora toma mayor sentido lo relacionado a los estados cerebrales de delta, teta, alfa, beta, gamma. Mi pregunta es, ¿qué tipo de música puedo utilizar para llevar a un nivel teta a mi pequeño de cuatro años y medio? Bien. Sabemos que en un momento dado las flautas, por ejemplo, la música que en un momento dado estuvimos escuchando son flautas nativas, son flautas lacotas, son flautas en un momento determinado que comienzan a generar la respuesta de relajación alfa y desde luego nos lleva a un estado cerebral teta. La clave aquí es escuchar de manera habitual esta música. Como decía en un momento dado, la escuchamos una vez y produce el efecto, pero para que realmente tenga un efecto terapéutico notable es la constancia en este sentido. Gracias. María del Carmen, Yáñez, nos pregunta, bueno, entonces este curso será semanal y por cuánto tiempo, si será una clase de tres horas cada miércoles de diez a una por un periodo de tres meses el primer módulo y el segundo módulo será en el mismo horario. Dice, ¿se puede combinar algo aromático o solo se debe trabajar con música? Nos pregunta Adrián Álvarez. Podemos emplear más recursos terapéuticos como la aromaterapia, entiendo, y entonces ¿qué sucede? Se potencializan las sesiones. Entre más estímulos y recursos tengamos como psicoterapeutas a nuestro alcance, potencializaremos nuestras terapias y seremos más eficaces. Entonces, efectivamente, sí se puede hacer. Rodrigo Alcántara dice, ¿cuál es el costo del curso? Como les comentaba, el curso tiene becas del 50%, lo cual queda la mensualidad en 1,500, ya con la beca del 50%, un costo muy, muy accesible porque, les repito, somos una asociación civil, y hay una inscripción única de 800 pesos, pero si ustedes se inscriben en este mes, la inscripción queda en 400 pesos. Sheila Díaz nos dice, ¿es igual el tratamiento para niños ansiosos? Aquí necesitamos, como les decía en un momento dado, diferenciar entre una ansiedad de origen endógeno, es decir, alguna glándula endocrina está produciendo exceso de adrenalina o de cortisol, o bien es una ansiedad de orden exógeno, es decir, algo externo está produciendo ansiedad en el paciente. Sería el primer paso a darnos cuenta, o sea, ¿qué clase de ansiedad es? ¿Es una ansiedad de origen endógeno o una ansiedad de origen exógeno? En base a ese diagnóstico, entonces ya podremos, de algún momento dado, elegir el tipo de música adecuado para nuestros pacientes. Bien, bueno, nos siguen preguntando de costos, ya dijimos 1,500, mensualidad en este mes de 400 y no de 800. Empieza el día 4 de octubre. Recuerden que solo tenemos becas limitadas para cada modalidad. Eso es muy importante también que les comente. Los costos es el mismo si eligen cualquiera de las tres modalidades, presencial, en vivo, por internet o en línea. Pues están exactamente lo mismo. Sí, si nos mandan su correo, Juan Gómez, compañeros también, si nos mandan su correo, nosotros les estaremos enviando la información más detallada. Este seminario va a estar en línea a partir del día jueves en nuestro canal de YouTube, que es Centro Vivencial 1 con número. Y ahí pueden revisar todos los seminarios que se han estado impartiendo, al igual que este. ¿Qué autores recomiendas para el tratamiento de niños con ansiedad? Dice Sheila Díaz. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, a los niños se ha demostrado que les agrada mucho la música de Mozart en un momento determinado. Es una buena opción música de Mozart y desde luego también música de Vivaldi. También les gusta mucho a los niños la música de Vivaldi. Sobre todo tonalidades alegres, tonalidades mayores, que en música tenemos dos modalidades, tonalidad menor y tonalidad mayor. Las tonalidades mayores serán las adecuadas en este caso. Ok. Marisol de la O nos dice, muy interesante taller. Felicidades. Gracias. Los tipos de instrumentos son específicos para cada etapa de desarrollo. ¿Cuáles son los más aptos para niños, adultez o geriatría? Bien. Por ejemplo, con los niños siempre será un enfoque lúdico y en un momento determinado los instrumentos que les llaman la atención son pequeños tambores, flautas pequeñas, multicolores de preferencia, algunas maracas. Recordemos, un instrumento por excelencia que utilizamos en la niñez cuando éramos niños, pues es precisamente la zonaja, que es una especie de maraca. A su vez, por ejemplo, ya en pacientes geriátricos podemos emplear el océano, los diapasones, algunos instrumentos de viento, etcétera. Bien. En su pantalla ya pueden ver algunos datos generales sobre el curso y los puntos de contacto por si desean mayor información. Mónica Galicia dice, soy enfermera especialista intensiva. ¿Hay alguna recomendación para mis pacientes? Como saben, son pacientes que normalmente se encuentran bajo sedación. Sí. Sí, sí, sí. Es una interesante pregunta realmente. ¿En terapia intensiva con musicoterapia? Estamos en este proceso de dar a conocer la musicoterapia ya a hospitales, a clínicas, etcétera. Será muy recomendable. Ahora bien, si no se cuenta con un sistema de audio, porque la mayoría de los hospitales todavía no tiene esa parte, ese recurso, tú puedes como enfermera ir con tu celular y acercarles la música a estos pacientes. Evidentemente tendrá un impacto. Recuerda, el sistema auditivo siempre, a menos que sea una hipoacusia, pero de no ser así, siempre está el estímulo presente y entra, va directamente al cerebro. El estímulo auditivo va directamente al estímulo del cerebro. Etiniel, espero pronunciarlo bien, Daniel de FAS, dice, gracias por su conferencia. Es muy necesario preguntar, ¿existe alguna relación entre el centro vivencial y el ámbito educativo totalmente? El centro vivencial es un centro, como les comento, desde hace 15 años dedicados a la capacitación de todo lo relacionado al desarrollo humano, al desarrollo personal, y sobre todo al desarrollo y capacitación en el ámbito de la psicología. Y trabajamos directamente, como lo mencioné anteriormente, con escuelas y empresas. María del Carmen, nos dice, de pronto hay personas que justamente por el nivel de estrés que traen, la música para relajarlos, altera, les da dolor de cabeza. El tipo de música que elige. Sí, efectivamente, como comentábamos, cierto tipo de música, como la... No estoy diciendo que toda la música electrónica, porque hay cierta música electrónica que inclusive puede ser terapéutica, pero ya aquella que rebasa las pulsaciones por segundo, que emulan las pulsaciones del corazón, entonces aumenta el ritmo cardíaco y aumenta la respuesta al estrés, definitivamente. Ingrid Angélica Luz dice, el curso que ofrecen también puede ser aplicado a pacientes en el ámbito de neuropsicología, es decir, pacientes con demencia, apasia, trastornos motores. Absolutamente, absolutamente. Y aquí estaremos en esta parte abordando en un próximo módulo estos pacientes. Aquí haremos un proceso de acompañamiento y de mejorar la calidad de vida de estos pacientes en un momento determinado a través de la música, facilitando este proceso los instrumentos musicales. Sí, María Fernanda Pavia nos pregunta, en cuanto al trastorno del espectro autista, ¿qué tipo de música se debe usar? Ya que, aunque sea música clásica, se puede utilizar para distintos objetivos. Sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, el espectro autista en un momento determinado sabemos que a estos pacientes les fascina la música. ¿Por qué razón? Porque se convierte en un vehículo de contacto con el exterior. Ahora, si lo acompañamos con instrumentos, un pequeño set, ya iremos viendo estos detalles en el curso, el set de musicoterapia básico a través de maracas, de flautas, de sonajas, de pequeños xilófonos, de ocarinas, etc., o de tambores pequeños, será un medio interesantísimo para que ellos puedan expresar, a través de la música y de un lenguaje no verbal, sus emociones. Gracias. Maglog, Orozco, dice, ¿qué pasa con las personas que gustan de la electrónica o del metal, por ejemplo? Quizá la serotonina aumente ya que gustan de esos géneros. Es una música que produce mucha adicción, mucho placer, pero se corre el riesgo de estar bajo este estímulo de manera constante. Entonces, como cualquier estresor, la respuesta de huida y de exceso de cortisol, de adrenalina, etc., pues también se hace presente. Por eso se vuelve adictiva, por el exceso de adrenalina, y sabemos que la adrenalina es adictiva. Y por ende, pues, los lleva a un estado estresante. Es cuestión de dosis y de intención. Ah, así es. Lorena Monserrat Barrón Macías nos dice, la musicoterapia es solo una modalidad pasiva, en pocas palabras. El objetivo es solo lograr la respuesta de relajación o puede ser activa. Ya que en alguna ocasión tomé un pequeño curso en donde utilizábamos instrumentos de percusión. Así es. Efectivamente, tenemos dos maneras o dos modalidades generales de hacer musicoterapia. Pasiva, es decir, la audición, escuchamos diferentes músicas. Y activa, en donde interactuamos con instrumentos musicales y trabajamos procesos psicoterapéuticos, de emociones, de expresar corporalmente, acompañados de música, instrumento, etc. Y eso se vuelve un modelo activo. Ok. Vamos a tratar de dar respuestas cortas a estas preguntas que son muy similares. Entonces, yo te digo, la patología, tú me dices, el tipo de música. María del Carmen dice para convulsiones. Bien. Para los trastornos de convulsiones, epilepsia, por ejemplo, en un momento dado, música que te lleve a estado de relajación alfa, alfa y teta. Por ejemplo, música barroca, música relajante, música de cuerdas, música de viento. Ahora, es importante saber que con esta música estamos aumentando el GABA. El GABA, sabemos que en los pacientes epilépticos está disminuido. También la respuesta de relajación aumenta o potencializa el GABA. Gracias. ¿Para la depresión? Depresión, sí, en un momento dado. Mira, depresión, Vivaldi. Vivaldi es la sugerencia adecuada para depresión. Ok. ¿Agresividad? Agresividad, Mozart. Trabajo de parto, bien, qué interesante. No, maravillosa. Vivaldi, en un momento dado, vuelvo a citarlo, es una música adecuada, por ejemplo, las cuatro estaciones, la primavera, el inicio de la vida, es algo fabuloso. Bien, bueno, la última pregunta, por el momento soy violinista y también estudio psicología. Quisiera saber si estudiar música a la par de ser especialista en musicoterapia es de ayuda para mejorar el desempeño como musicoterapeuta o bien puede trabajar de forma, con música en vivo. Bueno, sería súper excelente. Claro, claro, lo ideal, es una muy buena pregunta, sería excelente, maravilloso y que de hecho lo hacemos en un momento dado con los instrumentos terapéuticos, estamos generando música en vivo. Ahora bien, en el ámbito de la formación musical y si estudias psicología, bueno, tendrás dos herramientas maravillosas para ser un mejor músico y desde luego un excelente psicoterapeuta. Para el dolor crónico, nos pregunta Alejandra Fierros. Dolor crónico, desde luego la parte de un analgésico, algún desinflamatorio y música que te lleve al estado de relajación, por ejemplo, los movimientos lentos del periodo barroco, del periodo clásico, son los recomendables en este caso. Música de Mozart, por ejemplo, Vivaldi, Bach, Händel también es música muy especial. Nos siguen pidiendo informes, nosotros les vamos a enviar la información si es que nos dejaron sus correos, si no, como están viendo en sus pantallas, están nuestros puntos de contacto, que es MFEI, Centro Vivencial de Psicoterapias. Nuestra página es www.centrovivencial.org.mx. Nuestros teléfonos es 1054-3398 o 1054-3399. Se nos ha terminado el tiempo. Hay muchísimas preguntas, muchísimas gracias. Ninguna pregunta se va a quedar sin responder. Les vamos a responder vía correo todas sus preguntas. Si ustedes están interesados en este curso, les sugiero llamar lo más pronto posible por la cuestión de las becas. Y recuerden, iniciamos el próximo 4 de octubre, miércoles, de 10 a 1 y hay tres modalidades. Entonces, nadie, no hay protesto del tiempo ni del costo para no tomar el taller. Entonces, es presencial, en vivo por internet o en línea. Así es. Y tienen el mismo costo todos. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias, Laura. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer, en verdad, compartir con todos ustedes herramientas para nuestro bien vivir y mejorar nuestra salud de manera significativa. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. El Centro Vivencial de Psicoterapia les da las gracias y estamos atentos a sus preguntas y dudas. Gracias.